Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, otra clase más, otro día en el cual podemos estar aprendiendo de la palabra de Dios juntos. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que oremos juntos, que ahí donde están, en su sala, en su recámara, donde quiera que ustedes estén, podamos tener un momento para orar con el Señor juntos, juntos. A lo mejor tú estás en tu casa, yo estoy aquí, pero podemos estar en un mismo espíritu, podemos estar de esa manera juntos, ¿ok? Bueno chicos, pues pónganse de pie o inclinen su rostro como ustedes gusten a orar, cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de poder estar juntos. gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has dado lo necesario, Señor, y ahora estamos aquí, Padre, dispuestos, Señor, a aprender de ti. Padre, te pido por cada pequeñito, Señor, que está viendo esta clase, que tú hables a sus corazones, que tú abras su entendimiento, Padre, y que tú les enseñes lo que quieres que ellos puedan aprender. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y porque estás con nosotros, y todos juntos decimos amén. Muy bien, chicos, pues el día de hoy, antes de comenzar, quiero dar un repasito rápido de lo que habíamos estado viendo antes de Navidad. Estábamos viendo los Salmos, ¿recuerdan? Y el último Salmo que vimos fue el Salmo 46, donde nos enseñó la palabra de Dios, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Recuerdo que en esta clase nos enseñaban que, a pesar de que estemos pasando por situaciones complicadas, situaciones difíciles, nosotros podemos confiar en el Señor. Bueno, y el día de hoy vamos a ver el Salmo 47. Es el Salmo que nos toca el día de hoy. Así que los voy a invitar a que corran por su Biblia, por su libreta, para poder empezar a estudiar juntos la palabra de Dios. Si tú todavía no sabes manejar muy bien la Biblia, si te cuesta trabajo encontrar los libros de la Biblia, pídele ayuda a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos mayores. Si tú todavía no lees, también pide ayuda, pero vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el Salmo 47, que es el que hoy nos toca. Fíjense que el Salmo 47 tiene un título ahí arribita, si ustedes lo ven, y dice Dios, el rey de toda la tierra. ¿Qué es un rey? Un rey es una persona muy importante, que es así como admirada por muchas personas, y él es el que reina, tiene un reino, tiene una autoridad. Y fíjense que aquí dice que Dios es el rey de toda, de toda, de toda, de toda, de toda, de toda la tierra, sin, sin dejar un rinconcito, él es rey de toda la tierra. Y vamos a comenzar nuestro capítulo 1, que dice, fíjense bien, es una invitación, este Salmo dice que es, lo escribieron los hijos de Coré, y dice, empieza así en el versículo 1, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, es una invitación que hacen para que todos los pueblos, batan las manos, con voz de júbilo, clamen al Señor. Fíjense bien, ¿qué es batid las manos? Batid las manos es aplaudir, es aplaudir. Y les voy a compartir un poco, este, un poquito les voy a dar unos ejemplos. En la historia de este mundo dicen que el aplauso más, 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 más grande, que ha durado más, más tiempo, es un aplauso que le dieron a Plácido Domingo. Plácido Domingo es un cantante de ópera, y él cuando realizó una ópera, el público quedó tan asombrado de su participación, que aplaudieron 80 minutos, sí, 80 minutos sin parar. Dice la historia que Plácido Domingo tuvo que salir 101 veces a darle las gracias al público, y ellos seguían aplaudiendo, él salía y les daba las gracias, y ellos seguían aplaudiendo. Duró su aplauso, 80 minutos. Fíjense bien, ¿qué, qué tiempo? Que todo ese tiempo estuvieron aplaudiendo, la gente emocionada, y aplaudían, y celebraban a Plácido Domingo por el papel que él realizó en esta obra. Otro ejemplo de cuando la gente aplaude, ahora que estamos en esta pandemia, en España, por el mes de marzo, más o menos así, la gente se puso de acuerdo para salir a sus balcones, a darle un aplauso a los enfermeros, a enfermeras, doctores, doctoras, todo este personal que están combatiendo, que están ayudando a la gente que está enferma de COVID, y ellos se pusieron de acuerdo y salieron todos al mismo tiempo a sus balcones y aplaudieron a estas personas. Fíjense bien, estas personas que son seres humanos, que son gente como tú y como yo, han sido merecedores de un gran aplauso. ¿Qué más o cuánto más nosotros aplaudirle a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que dice aquí la palabra que es el rey de toda la tierra? Y a veces nosotros estamos en la alabanza y dice el que está dirigiendo, aplaude, 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 y tú estás así con flojera, esperando que se termine, cuando ¿sabes qué? Le estás dando la gloria al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios real, al rey y soberano de toda la tierra. Ponte a pensar, si a un ser humano le aplaudieron 80 minutos, tú cuánto más, el que Dios te da la vida, el que te da la salud, el que te dio al alimento, el que te da la salvación, el que te cuida, cuánto más merece un aplauso. Y entonces aquí te están haciendo una invitación a los pueblos, a todos los pueblos, a batir las manos y aclamar a Dios con voz de júbilo, a cantar alegres, gozosos, no con flojera, no con desánimo, no con apatía, sino con gozo, con voz de júbilo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Dice el versículo 2. Porque Jehová es altísimo y temible. Y dice, rey grande sobre toda la tierra. Él es rey sobre toda la tierra, sobre todo el mundo, sobre todo nuestro sistema, nuestro planeta, sobre el planeta tierra, sobre todo, él es rey. ¿Quién es rey? No es la reina Isabel de España, no es el rey Carlos V, no. El rey es Dios. Sobre toda la tierra, Dios es el rey. Por eso nos invita a batir las manos y alabar con voz de júbilo. Luego nos vamos a saltar al versículo 5. Y dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cuando suene la trompeta, nuestra palabra de Dios dice que cuando suene la trompeta, el Señor va a regresar a este mundo. Y el versículo 4, digo 3, me voy a regresar, dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestra heredad y la hermosura de Jacob, al cual amo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor regrese a esta tierra, Él va a dar a conocer su reino. Hay mucha gente que ahorita no cree en Dios, no tiene ese temor de Dios. Pero cuando Él venga a esta tierra, todo, todo el planeta va a reconocer su reino. Y entonces nos dice en el versículo 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, a nuestro rey Dios, tenemos que cantar, tenemos que cantar. ¿Por qué? Dice el versículo 7, ¿por qué? Porque Dios es el rey, otra vez no lo repite, Él es el rey de toda la tierra, ¿no? De este país que está aquí, ¿no? De este o de esta pequeña isla o de México, aquí por el Estado de México, por aquí estamos nosotros, ¿no? Si no es el Dios de toda la tierra, de cada uno de los continentes. Recuerden que nuestra tierra es redonda y acá hay continentes y acá atrás también. Pues Dios es el rey de toda esta tierra, de todo este planeta. Y no nada más de este planeta, sino de todo el universo. Dice, cantad con inteligencia. ¿Qué es ser inteligentes? Ah, pues muchas veces cuando tú sacas buenas calificaciones, te dicen, ay, eres muy inteligente. O a veces cuando tú resuelves un problema o cuando haces algo rápido y dices, wow, ese niño es muy inteligente. Pues aquí la palabra de Dios nos dice, cantar con inteligencia. Tienes que saber lo que estás diciendo. A veces estamos en la alabanza y decimos, Y tú estás cantando y ni sabes, o sea, como que estás hablando, pero ni sabes lo que estás hablando. Porque estás pensando en que quieres llegar a tu casa a jugar, en que ya se te hizo aburrida la clase, en que quieres que termine para cambiarle a las caricaturas, en que quieres que apaguen la tele para ya irte a jugar. Pero aquí la Biblia nos dice que tenemos que cantar con inteligencia. Sabiendo lo que cantamos, sabiendo a quién le cantamos, y sabiendo por qué le cantamos. ¿A quién le cantamos? Al rey de toda la tierra. ¿Por qué le cantamos? Porque él es soberano, porque él es altísimo, porque él es un Dios temible, porque él es el Dios que me da lo que yo necesito, porque él es el Dios que está al pendiente de mí, el que me cuida, el que me protege. ¿Qué más? Por eso tenemos que cantarle con inteligencia. Y dice el número ocho. Reino Dios sobre las naciones, sobre las naciones. No sobre México, no sobre Estados Unidos, sino por cada uno de las naciones. Y entonces cada habitante, un mexicano, cada habitante va a saber que él es rey de la India. Cada habitante va a saber que él es Dios, que él es rey. No nada más los cristianos, o no nada más los de casa de oración zumpango, sino los rusos, también van a saber que él es Dios. Todos los habitantes de la tierra, los chinos, los japoneses, van a saber que Dios existe, que Dios es real, y que su reino no tendrá fin. Que él es el rey de todo el mundo. Y dice, reinó Dios sobre las naciones, y se sentó Dios sobre su santo trono. Él vendrá y se sentará en su trono a reinar. Aquí se sentará él a reinar sobre todas las naciones. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham. porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él va a venir a que todos, todos y cada uno de los habitantes de este mundo reconozcan su reino. Y su reino no tendrá fin. Él va a venir a reinar. No solamente Él es rey de los cristianos. Él está dispuesto a salvar a toda la creación, a todos los seres vivientes. Pero hay mucha gente que no confía en Él, que no cree en Él, que prefiere estar alabando a dioses que no tienen vida, a dioses que no respiran, que no hablan, que no se mueven. Cuando Él es rey sobre toda la tierra, sobre cada uno de los habitantes de la tierra, de los Estados Unidos, de Japón, de mexicanos, de la India, de cada uno, de cada confín de la tierra, hasta el pueblo más remoto, más pequeño, Él va a venir a reinar. Y nosotros debemos estar gozosos porque nosotros conocemos a ese rey, a ese Dios vivo. Y nosotros tenemos la oportunidad de alabarle con voz de júbilo y batir las manos. Y no solamente aplaudir 80 minutos, sino aplaudir por toda una eternidad, porque Él es nuestro Dios. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar a través de este Salmo. Él va a regresar a este mundo a dar a conocer su reino. Y toda la tierra, todo ser viviente, reconocerá que Él es un Dios justo, vivo, verdadero, el Rey soberano. Y debemos de darle gracias porque en este tiempo nosotros hemos estado aprendiendo de Él, de un Dios vivo y real. Voy a leerles todo el Salmo 43 para que lo repasemos ahora todo, dice, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová es altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su trono, su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. O sea, todos los príncipes, todos los que reinan, se van a juntar para reconocer el reino de Dios, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque nosotros podemos conocer a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios que está al pendiente de tus necesidades y de mis necesidades. Por eso, chicos, yo los invito a alabar a Dios con voz de júbilo, batid las manos, cantad con inteligencia. A lo mejor ahorita no hemos tenido nuestro tiempo de alabanza, pero tú puedes buscar los cantos de Casa de Oración de los niños. Ahí en YouTube, donde le pones tu palabra cantaré, y vienen todos los cantos en los cuales podemos gozarnos y alabar a Dios con voz de júbilo. Chicos, ojalá esto quede bien grabado en sus corazones y ustedes puedan entender que es un Dios que reina todo el planeta y que Él tiene todo bajo sus manos. Él tiene al mundo en sus manos y lo que pase, Él lo tiene bajo control. Aún ahorita el virus, las enfermedades, las situaciones económicas, todo lo tiene bajo su control, porque Él es el Rey, el reina con poder. Bueno, chicos, pues ojalá esto quede en sus corazones y ustedes como les decía la semana pasada, a lo largo de la semana puedan volver a leer el Salmo 27, puedan estarlo estudiando, puedan estar aprendiendo aún versículos de Él, porque es muy cortito. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Y ustedes puedan estar escudriñando junto con sus papás o ustedes solitos agarran su Biblia y escudriñar la palabra de Dios. Bueno, pues les doy muchas gracias por poner atención, por estar aquí y que el Señor hable a sus corazones, que el Señor esté con ustedes. Me despido, les mando un fuerte abrazo y le doy gracias a Dios porque ustedes tienen ese deseo de aprender de Él. Bye, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien. Bye, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!